Queridos amigos estuvimos buscando mucho la entrevista con Los Ramones de Nuevo León Una gran experiencia estar hablando con ellos Y vamos a ver todas las novedades que nos tienen con su nuevo sencillo Mi nombre es Héctor Flores, baterista de la agrupación Yo soy Jaime Flores, toco el acordeón y hago primera voz Mi nombre es Jesús Flores, toco el bajo eléctrico y hago segunda voz Mi nombre es Antonio Flores, toco el bajo sexto y tengo 21 años Soy un servidor de Jesús Flores, soy hermano de Jaime Flores, el acordeonista Nuestro primo Héctor Flores en la batería y nuestro tío Antonio Flores en el bajo sexto Yo empecé a los 7 años, mi hermano Jaime empezó a los 9 años tocando el acordeón Y pues gracias a Dios, si Dios quiere, vamos para 9 años este 20 de noviembre Fíjese que la mayoría de las canciones por las que nos identifican a nosotros Pues han sido covers, como de ellas está pues Flor Hermosa Que es pues de las más conocidas por nosotros Está Besos de Papel, Los Ojitos de mi Elena También una que otra melodía que pues no son muy viejas Como Quiere Ser Mi Novia, que esa sí es de nosotros Y pues varias canciones que pues la mera verdad nosotros así como metemos nuestras melodías inéditas También tratamos de resurgir a que conozcan las nuevas generaciones de la música norteña Se llama Tu Boca dice no, es una canción completamente inédita Que desprende de la quinta producción que se llama Tierra Mojada Es una canción rancherita que pues si le ha gustado en las redes sociales a la gente Y pues donde se ha presentado el video Y gracias a Dios nos tocó que con esta producción Nos haya nominado a mejor álbum de música norteña en el año en los Latin Grammys Pues muy impactante para nosotros La verdad es que todavía no terminamos de estar emocionados por esto Igual seguimos estando muy impacientes Pues porque se llega el día de las premiaciones Que pues aunque lleguemos a ganar o no Nosotros ya con esto pues simplemente nos sentimos bastante complacidos Los Ramones de Nuevo León son chavalos muy entusiastas Y como ya dijimos ellos con todo lo que han logrado Para nosotros, para nuestro programa Ya son todos unos triunfadores Muy vivos e importantes Los Ramones de Nuevo León Como le comentaba hace rato el que inició la agrupación Pues fue mi hermano Jaime Y pues un servidor Jesús Flores Él empezó tocando el acordeón Le pidió a mi papá que estábamos de vacaciones Que le enseñaran a tocar el acordeón Entonces como la semana empezamos a ensayar él y yo cantando Y todo eso, como al mes y medio Nos empezamos, nos empezó a llevar nuestro abuelo El papá de mi papá A una cantina de un tío de nosotros Un tío abuelo Entonces ahí fuimos, ahí tocábamos afuera de la cantina Se salían todos los señores Y nomás llevamos como tres canciones, cuatro canciones Ya cuando los policianos conocían ya nos metíamos Ya no había problema, ya sabían que éramos familia Después cuando nos tocó emigrar para Monterrey Empezamos a trabajar en fiestecitas y todo ese rollo Bajó el trabajo Y nos vimos pues obligados a trabajar en los camiones Cantinas, mercados, panteones inclusive Y después fue cuando nos hacen la invitación al disco Amigos desde el rancho Que fue donde nos invitó el señor Lorenzo Monteclaro A cantar dos canciones que fue en toda la chapa En Gratos con Míos Y nosotros pues fue para nosotros un palomazo Y como a los tres, cuatro meses nos dice nuestro abuelo Oye que están en el centro comercial los muchachos en la tele Y nosotros nos quedamos como, ¿cómo? Nosotros, no, que sí, salieron allá A donde fuimos a la pachanga No, que sí, y fuimos a ver Y sí, resulta que al productor le había gustado pues Este, las grabaciones de nosotros Nos grabó así como cosa por no dejarla Pues de ahí se fueron dando las cosas Empezamos a grabar para las redes sociales Y se dio un tema que fue la de Flor Hermosa Que fue por el cual nos abrimos las puertas en los Estados Unidos Y desde entonces pues gracias Nos ha ido muy bien con el apoyo de la gente Ustedes son mis paisanos porque yo nací en Nuevo León Así que para mí es una gran experiencia Haber estado con ustedes en este bonito momento En Televisa Mexicali Muchas gracias de parte de Tres Gruperos Y ellos fueron Los Ramones de Nuevo León ¡Gracias!